Si usted es uno de aquellos que no creen en los fenómenos paranormales, tiene que ver la siguiente nota. Vamos a ir hasta Huánuco, en donde hechos paranormales ocurren en una antigua casona colonial, la Casa Andabamba. Apariciones de seres del más allá que aterran a los pobladores todos los días. ¿Escuchas? Se escucha como un lamento, se escucha como un lamento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son las 11 de la mañana en la ciudad de Huánuco. Estamos en la Casa Hacienda Andabamba, con más de 400 años de historia y 400 años de intrigas. Aquí donde estamos parados murió gente. En la actualidad se registran actividades paranormales. Prepárense con nosotros para hacer una incursión nocturna a uno de los lugares encantados más visitados y más comentados de la Sierra Central del Perú. La Casa Embrujada de Huánuco. No entra aire acá como para que azote la puerta. Está cerrado, debemos escuchar. ¿Se escucha como un vidrio roto? No entra aire acá. No entra aire acá. No entra aire acá. Ya no hay florecentes, ¿sabes? Mira, es grande. Esta es la parte conocida como el campanario, acá venían y se convocaban a todos los trabajadores de toda la hacienda que constaba de muchas hectáreas, considerada como un patrimonio cultural para la ciudad de Huánuco, la casa hacienda de Andabamba, muestra una ingeniería impactante, por ejemplo, este molino que quedan muy pocos en el Perú. Esta es una de las habitaciones que se dice que encerraban a los esclavos negros. Y lo que no se entiende, una de las curiosidades de este lugar es que, bueno, el techo se dio, sin embargo, durante muchas noches se escuchan algunos alaridos y esas marcas. No son manchas, son marcas en la pared, como si alguien estuviese arañando. Declarado como patrimonio cultural de Huánuco, lugar donde se originó la danza de los negritos, llegamos en la noche para por fin tener las impresionantes declaraciones de esta familia que lleva cuidando esta hacienda encantada desde hace seis años. Me cuentan los guardianes, la pareja que cuida esta casa hacienda, que una noche, una madrugada, escucharon unos ruidos metálicos. Se acercaron a la puerta y se dieron cuenta de que estaba doblada. Pero también me dicen que no existe casi nada de valor acá. Ni ellos viejos tienen cosas de valor. Así que ellos no saben si es que alguien ha querido entrar o alguien ha querido salir. Dígame, ¿y golpes, sonidos? Me dicen que le han tocado la puerta. Sí, golpes, sonidos, ese es normal, pero las pesadillas, el susto, sí hay. Sí, nosotros hemos escuchado. Golpes, sí, sonidos de puerta. De puerta, ajá. Bueno, ahora ya está entrada la noche. Nos encontramos con los guardianes que tienen ya casi seis años vigilando. ¿Acá murió gente? Sí, sí. Bueno, acá han muerto gente, trabajadores, más que todo, los que trabajaban. Porque acá hacienda. ¿Los enterraban acá? Sí, en la vuelta. Según atrás del campanario hay una catatumba de 80 muertos. Era la costumbre, pues. La costumbre. Estamos hablando de una casa hacienda de 400 años. 400, como dicen, ¿no? Si los árboles tendrían boca, hablarían, pues. Parece del susto que dices, sí, existe. Hay susto. El agua caía por acá y generaba este molino. Sí, con la energía de la luz del agua, solamente los patrones tendrían. Es acá donde nosotros también sentimos, ¿no? El espanto de unos ruidos por primera vez y nos asustamos también. Pero para la parte de atrás también hay un espacio grande. Ahí sí ya no entramos, ¿sí, eh? También nos está un poco temor por acá. Nosotros cuando venimos la primera vez, sentimos acá un ruido. Y de verdad nos asustamos feo. Era como un ruido que estaba fuerte, ¿no? Nos hemos quedado solos mientras los demás están explorando la casa. ¿Escuchas? Se escucha como un lamento, se escucha como un lamento. Luego de aventurarnos por nuestra cuenta, esperamos al equipo de OVNI TV, a cargo del especialista Manuel Llanos. Y con su equipo intentamos hacer una limpia en esta casa de 400 años de antigüedad antes de reiniciar nuestra búsqueda de espectros. Estamos empezando por este ambiente donde se dice, se escuchan lamentos, se escuchan pasos a caballo, gente dirigiendo, gamonales. Tenemos algunas cosas que se han dejado durante estos años a manera de depósito y el común denominador de este lugar es la sensación de frío que existe. Por ejemplo, tenemos esta habitación. Vamos a hacer una... Hay una puerta. Se escucha como si estuvieran cantando, ¿no? Cantando, rumoreando. Oye, se escucha clarito. Se escucha clarito. ¿Dónde esta habitación se escucha? Ahí es la pared. Bueno, por recomendación de mi amigo Vieta Brancacho, son las 12. Y vamos a empezar este recorrido ya con los expertos en actividades paranormales. Bueno, en este cuarto ya hemos visto antes, parece que hay una presencia, entonces vamos a ingresar ahí en estos momentos. Nos dirigimos a la teléfono. Acá se marcha. Acá lo ya está esperando. Mirá, mirá. Realmente el ambiente es tétrico. Ay, qué raro. Y se siente un escalofrío especial. Inclusive hay un olor muy peculiar, ¿no? Como que a tierra de muerto, como cementerio. Exacto. Porque se dice que acá abajo, donde estamos pensando nosotros, existe como un cuarto pequeño. Existe una especie de catacumba, donde hay gente enterrada. Tomamos fotos y luego de verificar la cantidad de orbes, que es una especie de energía acumulada en el ambiente, nos dimos cuenta de esta inquietante imagen tomada por mi cámara fotográfica. El quizá espectro de una mujer paraidolia o ilusión óptica, júzguelo usted mismo. Y de esta con una forma de mujer, pegada a la pared, en uno de estos tétricos ambientes. En una sola noche pudimos captar estos raros sonidos. La extraña sensación de estar vigilados, golpes de puertas y candelabros que se mueven. La casa hacienda de Andabamba, en Huánuco, tiene muchos misterios. Esperando ser revelados. ¿Cree o no cree aún? Nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos vamos a mostrarles una historia ejemplar. Él nació sin brazos ni piernas, pero eso no fue nunca impedimento para ganarse la vida como un gran bailarín. Vamos a conocer la extraordinaria historia de Nico. Regresamos. Es dueño de los pasos de baile más osados en toda Pucallpa. Desde tecno. Desde tecno. Cumbias. Y hasta huayno. No hay ritmo que se le escape a esta sensación selvática. No hay ritmo que se le escape a esta sensación selvática. No hay ritmo que se le escape a esta sensación selvática. No hay ritmo que se le escape a esta sensación selvática. No hay ritmo que se le escape a esta sensación selvática. No hay ritmo que se le escape a esta sensación selvática. No hay ritmo que se le escape a esta sensación selvática. Gracias por ver el video.